¡Suscríbete! 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 Y bueno, van a parar y después todos nos sorprendemos de por qué se contaminan. Pero fíjese, Diana, qué interesante porque esto es Atitlán. Fíjese usted que la gente en Atitlán, todos los pobladores de Atitlán, que yo tengo muchísimos amigos en Santiago Atitlán, en San Antonio Palopó, en todos, en San Pablo, en San Marcos, en todos estos lugares tengo muchos amigos. Les mando mi cariño, mi aprecio y mi respeto a Soledad, a Palajachel. Pero ustedes tienen que entender que ustedes viven del lago de Atitlán. Viven del lago de Atitlán porque el turismo es la base fundamental de Soledad. Esa es la base del desarrollo de Soledad. Pero qué pasa si vienen extranjeros y ven esa cochinada en el lago. Nadie va a querer venir. Las municipalidades tienen que hacer en parte su trabajo, pero también la población. La población no puede estar tirando la basura y tiene que exigirle al alcalde que haga su trabajo. Pero también ustedes colaboran y cumplan con no tirar la basura. Por favor, esto es un trabajo de todos. Las sociedades no cambian si en el caso nuestro los guatemaltecos no queremos. Y la única forma de cambiando es si todos nos ponemos de acuerdo para detener esa cochinada que estoy viendo ahorita en la pantalla de televisión. Por supuesto, licenciado. Y usted decía una parte muy importante. Por supuesto que las autoridades tienen que realizar su trabajo. Es correcto. Pero es responsabilidad de todos también hacerlo. Vamos a darle lectura a este mensaje. Buenos días, licenciado. Aquí por Colonia La Ceiba de Escuintla hay un río pequeño que las personas se han dedicado a tirar basura y ripio. Las que venden frutas tiran todo el desecho de coco y ya ese río cada vez está más reducido y nadie hace nada gracias. Y después la naturaleza nos pasa la factura. Saludo a todos mis paisanos porque yo me creé allá en Escuintla. Y lo que usted dice es correctísimo. Escuintla es uno de los departamentos más sucios de Guatemala, desgraciadamente. Yo amo profundamente mi país y especialmente Escuintla porque soy de ahí. Pero los ríos se han convertido en desagües tiraderos de basura. No puede ser posible que los alcaldes no hagan un esfuerzo conjunto con todos los ciudadanos escuinclecos para cambiar eso que planteó mi paisana. Hay que cambiar los ríos, tenemos que convertirlos en lo que eran, fuentes de agua, fuentes de agua para los vecinos y para que ahí hubiera reproducción de animales. Hoy no hay pescado, no hay absolutamente nada. Lo único que hay es basura y suciedad. Por favor, intentemos, hagamos lo posible por cambiar. Y la única forma de cambiar es si los guatemaltecos queremos hacerlo. No existe otra forma. Por supuesto. Tenemos otro mensaje. Dice, fíjese que yo tengo una vecina que me tira la basura en el callejón que tengo en mi casa. Ya le hablé. ¿Qué se puede proceder si ella sigue haciendo lo mismo? Vaya al juzgado municipal y presente una denuncia en contra de esa señora. Ahora, el ser sucio, el ser sucio, desgraciadamente, la única forma como la gente aprende es cuando uno pone denuncias y les ponen multas. Vaya con el juez de asuntos municipales, ponga su denuncia para que efectivamente hagan la investigación y le pongan, citen a esa señora y le pongan una multa. Por favor, a la señora que tira la basura en el callejón, no den malos ejemplos. Usted debe tener hijos y usted debe tener nietos. Y el problema es que cuando nosotros trasladamos esta forma de ser, el futuro de los países no puede cambiar. Licenciado, ¿y esta responsabilidad de las multas recae en las autoridades municipales? Municipales. ¿Monitorear esta situación? Sí. Tenemos otro mensaje. Buen día. Tantos seres humanos que tiran basura en lugares de playa no respetan la naturaleza. Debemos hacer conciencia. La verdad, muchos quieren ir a la playa, pero dejan mucha basura. Ahora, licenciado, y de esto hay que mencionarlo, durante la pandemia se limpiaron las playas del mundo. Sí. Y hasta veíamos que animales que ya se creían hasta extintos, pues estaban saliendo a la arena, en fin. Cuando ya regresamos en esta Semana Santa, y eso que era con aforos reducidos, ya se veía la cantidad de basura. Porque muy bien lo dicen los expertos, el gran problema del mundo somos los seres humanos, no los animales. Nosotros somos los que contaminamos, nosotros somos los que tiramos basura, nosotros somos los que tiramos desperdicios, nosotros somos los que no cuidamos, deforestamos, acabamos con la flora, con la fauna, con la arqueología, con todo lo que se nos pone a la vista. Y en ese sentido, el esfuerzo tiene que ser para cambiar. Y yo creo que tenemos que aprender a respetar a la gente. Y la mejor forma es cuidando nuestro entorno, haciéndolo agradable y dejándole un mejor futuro a nuestros hijos y nietos. Tenemos este mensaje. Buenos días, licenciado, dice Telediario y Televidentes. En la bajada de la comunidad de la zona 10 de Misco, hacia las charcas, es común que automovilistas pasen tirando sus desechos. Hace unos días fueron a tirar varias libras de pescado ya en descomposición. También tiran todo tipo de animales muertos y las cunetas ya no soportan la cantidad de agua que baja debido a la cantidad de basura que se acumula en ellas, dice. Y hacen un llamado también a las autoridades municipales de ese lugar. Pues mire, primero un llamado al alcalde de Misco para que atienda las denuncias que ponen los ciudadanos, pero un llamado a la población. No puede ser posible que ustedes no entiendan que están contaminando y que gente, personas, viven ahí en esas áreas alrededor. Por favor, seamos conscientes y en la medida de lo posible, hagamos las cosas bien. No damnifiquemos a nadie más. Y si ustedes pueden tomar fotografías, videos con números de placa, nosotros los sacamos al aire porque no es justo que la gente sucia, tire animales, tire desperdicios, tire absolutamente todo, pudiendo pagar ellos para que les vayan a recolectar su basura. Y en caso mueren mascotas, hay que enterrarlos. Lo menos que uno puede hacer con sus mascotas es enterrarlos. Forman parte de la familia de uno. No hay que ser curel con los animales. Vamos con más información. Este es otro mensaje. Dice, el problema en Guatemala es grave. Las personas hacen caso omiso a la contaminación. Al medio ambiente veo constantemente policías en sus celulares o en puestos de registro sin sentido. Deberían de transitar y multar a todos aquellos que tiren basura en la calle. Tendrían doble beneficio. Una ciudad limpia y con el dinero de las multas podrían colocar más basureros en la ciudad, al igual que basureros para reciclaje. Mire, yo creo que esto es parte del trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, la Mancomunidad del Sur, que incluye las municipalidades de Amatitlán, de Villanueva, de la capital, y no sé si la de San José Pinula o no sé cuáles otras, habían pensado en hacer una gran fábrica de reciclaje de la basura. Al final no se llevó a cabo por problemas de corrupción, que es el gran problema en el país. La maldita corrupción es un problema en el país. No se pudo instalar una fábrica para el reciclaje que nos hubiera solucionado el problema. Y es lo que tenemos que buscar. La basura produce dinero. Gas metano produce abono orgánico, produce algún otro de electricidad. Por lo tanto, puede hacerse. Y yo creo que lo único es no a la corrupción. Ahí tiene, mire, este video. Ayer hacía noticia. Y de eso vamos a hablar, ¿no? Decimos, es personas que no tienen para pagar la recolección de basura. Vemos una persona con su pick-up que vive en un área urbana y, mire, deja abandonado la bolsa de basura y luego como que sin nada quiere huir inmediatamente de ese sector. Esto, lamentablemente, se replica en varios puntos del país, licenciado. Pues, mire, primero que los guatemaltecos tal vez puedan regresar en producción para que los guatemaltecos vean quién, esa persona es conocida de esa área. Se lo puedo jurar. Hay que revisar si hay números de placa, ponerlo a disposición del juez municipal. Miren, ahí, ahí se puede reconocer quién es. Este es un cochino, este es un asqueroso que no quiere pagar, que prefiere tirar la basura en la calle antes de pagar para que el tren de aseo de la municipalidad pueda recolectar la basura. Este, 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 este personaje que está ahí es el tipo de personas que le hacen daño a los países. Esa es el tipo de gente que le hacen daños a los países y hay que señalarlos. Y qué bueno que en producción le hayan dado vuelta, vean quién es, vean el pick-up, ustedes lo conocen, yo estoy seguro. Suban la foto a las redes sociales porque ustedes conocen a ese personaje. Y por supuesto, dicen, no, solo esta vez es un poquito de basura y así se va replicando cada día por otras personas más. Claro, esto implica que cualquier persona pueda tirar basura en cualquier lado y no es cierto. La gente no puede ser cochina, no puede ser sucia. Esto lo que es, es un síntoma de una persona sucia. Bueno, licenciado, hay mucho para abordar en este tema. Yo le pregunto, ya nos envió su mensaje al 5691-7782. ¿Conoce usted a vecinos irresponsables que han tirado basura en las calles? Mejor aún, tiene videos y fotografías. Este es el momento de denunciar.